Hola, me llamo David. Os voy a enseñar cómo hacer un avión de papel. Aquí tengo unas tijeras y una otra blanca. Primero lo doblamos por la mitad. Después lo abrimos y hacemos como una forma de casa. Y la otra mitad también lo hacemos igual. Después lo doblamos por la mitad, que nos quede bien, no pasa nada. Después lo hacemos así por un lado, que quede en una línea. Y así tenemos una ala y hacemos la otra igual. Y después, por detrás, lo hacemos, después cogemos lo del medio y lo pasamos adentro de la ala, de una y la otra también. Después, por detrás, lo doblamos por la mitad, otra vez, que nos quede bien. Después recortamos un poquito por detrás del avión. Y ahora tenemos acabado. Y que lo probéis en casa y que se puede hacer muchas formas de aviones y que os lo paséis muy bien.